Es la utilización de nuestros propios recursos de nuestro cuerpo ¿Para qué? Para ayudar a curar las lesiones Sobre todo, ¿qué tipo de lesiones? Las lesiones del tejido conectivo Ya sean, pues, la piel, ya sea el músculo, el tendón, el hueso, el cartílago, los tendones, los ligamentos O sea, todo lo que es el tejido conectivo En el mundo del fútbol, ¿qué se pretende? Se pretende que el futbolista esté poco tiempo de baja Que aceleres la curación Y lo que estamos viendo es esto, precisamente Que puedes curar las lesiones con un tiempo más corto En sí, el factor de crecimiento lo que hace es acelerar la curación y disminuir el dolor Esto, claro, son dos factores muy importantes Porque el dolor es el elemento más temido por la persona humana Cuando sufrimos dolor, pues, nadie, la gente no suele tolerar el dolor Queremos que se nos quite el dolor Y si esto vemos que nos lo hace, pues, estamos muy satisfechos y muy contentos Desde luego, los factores de crecimiento llevan años trabajando Son tan antiguos como el cuerpo humano Como la propia persona Porque los llevamos dentro, en nuestro tralente sanguíneo Pero, pues, hace pocos años diríamos que se conoce su estado y sus funciones Yo diría que todavía hoy en día, pues, hay muchas funciones que todavía son desconocidas Hay que estudiar más Hay que trabajar más Hay que aplicarlos Y el tiempo, pues, yo creo que nos va a dar un buen aliciente Porque nos va a ayudar a curar ciertas lesiones Sobre todo en el mundo del deporte Como decíamos ¿Por qué? Porque nos interesa devolver lo más rápido posible al deportista a los campos de juego Y esto, pues, lo estamos viendo Sí, quizá diría desde una forma empírica Quizá nos hace falta, pues, más ciencia Nos hace falta poder demostrar más lo que se dice hoy en día Un nivel 1 de conocimiento médico Que son estos estudios prospectivos, randomizados, doble ciego, etcétera, etcétera Pero esto a veces también nos cuesta mucho Sobre todo a nivel de los jugadores de fútbol profesionales Porque tendríamos que tener, por ejemplo, una lesión en ambas rodillas La misma Y una tratada de una forma Y una con factores Y otra para que sea el grupo control Para ver cuál de las dos Pero esto también hay que pensar Que desde un punto de vista ético Pues quizá no es lo más correcto Ni mucho menos De aquí que esto va a durar muchos años Porque la ciencia sabemos que evoluciona de una forma bastante lenta No es rápida el conocimiento científico ¿Por qué? Porque el cuerpo humano sabemos que es muy difícil Porque son muchas reacciones bioquímicas Hay que entender muy bien la biología En definitiva hay que entender muy bien A lo que nos sucede dentro de nuestro cuerpo humano Y sabemos que hay muchas áreas que todavía están totalmente desconocidas Y sabemos que es muy difícil